Buenas tardes, hoy es 16 de abril y son las 5 de la tarde. El día de ayer se reportaron 1,686 casos confirmados de COVID-19, 2,364 casos sospechosos y 99 lamentables decesos en la Ciudad de México. Del domingo 12 de abril al jueves 16, el número de personas intubadas en hospitales por COVID-19 pasó de 265 a 355 en la Ciudad, en tan solo 3 días. Es importante explicar que las medidas de distanciamiento físico que hemos tomado han sido vitales para evitar la saturación del sistema hospitalario y salvar la vida de miles de personas. Si no las hubiéramos tomado, los modelos científicos estiman que al día de hoy habría al menos 3 veces estas personas hospitalizadas y para finales de abril cerca de 8.000 o 10.000, lo cual hubiera rebasado la capacidad de atención, pero además seguiría creciendo hasta niveles cada vez mayores en los siguientes días. Les recuerdo que una persona que se contagia hoy, si llegara a tener síntomas de mucha gravedad, tardaría en promedio 10 días para llegar al hospital. O dicho de otra manera, las medidas que se toman un día o que no se toman tienen consecuencias 10 días después. Hoy en la conferencia matutina del presidente de la República se indicó que de acuerdo con los modelos científicos, las zonas metropolitanas del país, en particular la zona metropolitana de la Ciudad de México, debemos mantener las medidas de distanciamiento físico hasta finales de mayo. Sé que es difícil y que estamos viviendo una situación económica global muy complicada que afecta a las familias, pero la otra opción serían costos muy altos en vidas humanas con sufrimiento de los seres queridos. No es algo que elegimos, es una pandemia mundial, una epidemia que está en nuestro país. El día de hoy, anuncié que para apoyar económicamente a las familias más necesitadas de la ciudad, a principios de mayo daremos el mismo apoyo que dimos a principios de abril de un promedio de 833 pesos por niña o niño a los 1.200.000 niños, alumnos de preescolar a secundaria pública de la Ciudad de México. Además, apoyo de 1.500 pesos mensuales por dos meses a 33.000 personas que hayan perdido su empleo y que pueden localizar cómo entrar a la página de Internet de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y a personas no asalariadas inscritas en la Secretaría del Trabajo, como organilleros, mariachis, artistas que trabajan en la calle o vendedores de lotería. Esto se suma a los 50.000 créditos sin tasa de interés que ya se habían anunciado para pequeños negocios. Esperamos que el trabajo de miles de científicos en todo el mundo pueda rendir frutos más temprano que tarde para evitar los casos graves de personas enfermas por COVID-19. Mientras tanto, la única forma de atender la epidemia es quedarnos en casa. Si tienes que salir, hazlo con sana distancia y utiliza tapabocas en el transporte público. El gobierno tiene una tarea muy grande, pero la ciudadanía también. No contagiar y no contagiarse. Si tienes síntomas, utiliza el sistema SMS o Locatel. Estoy segura que vamos a salir de esta, como de muchas otras situaciones difíciles que las y los habitantes de la ciudad hemos vivido. Ánimo, vamos a salir adelante.